Hola amigos de YouTube, les voy a hablar sobre la Kindle. Yo tengo la Paperwhite y les voy a dar 12 razones por las que creo que es una buena compra. He usado esta Kindle por más o menos dos años y voy a repasar estos puntos en orden de lo que yo considero tiene menor a mayor importancia. En número 12 tenemos la funcionalidad para repasar vocabulario. Te va coleccionando palabras que has buscado su significado en el diccionario y después tú puedes regresar a ellas e irlas repasando una por una. No es algo que use muy seguido pero no está de más tenerlo ahí. El número 11, algo bastante básico, es que tienes la capacidad de cambiar el tipo de fuente y también el tamaño. Puedes hacer la letra muy muy grande y cambiar el tipo de fuente si no te gusta y es algo que se viene bastante útil, la verdad. El número 10, la capacidad de subrayar. A mí no me gusta rayar los libros en papel, los físicos, pero aquí es muy fácil, simplemente se señalo lo que yo quiero subrayar y eso se va guardando en un documento aparte que después puedo exportar a mi computadora y ya tener mis notas acomodadas por libros o como quiera. El número 9, otra cosa que me gusta es el tamaño. Es realmente muy portable, muy práctica llevarla en tu mochila o en tu bolsa. Puedes llevar muchos libros al mismo tiempo. Ahorita, por ejemplo, tengo 120 libros aquí. Si te gusta leer varios libros al mismo tiempo, puedes llevarlo todo en este paquetito muy chulo. Número 8, la batería. Tarda en cargarse más o menos unas 4 horas. Amazon dice que dura 6 semanas leyendo en promedio unos 30 minutos al día. Se carga por micro USB, entonces lo puedes conectar fácil al USB de tu compu, ya sea que tienes una laptop o en mi caso una de escritorio. No recomiendo que si tienen teléfonos con cargadores, turbo cargadores o cargadores de carga rápida, no lo conecten a esta porque la batería lo puede resentir y la puede dañar, entonces después te va a durar menos. Yo lo aprendí a la mala, así que no lo harán. Número 7, el diccionario y traductor integrado. Está muy muy útil, sobre todo cuando lees en inglés o en otro idioma, encontrar palabras o incluso en español. O sea, hay muchas palabras que no tengo idea de qué significan. Le dejas apretado y te va a mostrar rápidamente un diccionario que funciona offline, pero también si estás conectado al Wi-Fi, te va a aparecer el traductor e incluso Wikipedia. Y sirve tener esos tres porque normalmente si hay alguna palabra que no aparezca en el diccionario o en el traductor, probablemente aparezca en Wikipedia. Puede ser algún lugar que no te aparece necesariamente en el diccionario el nombre de algún lugar, pero en Wikipedia te va a aparecer. Es una localidad, en tal lugar y bla, bla, bla. Otra funcionalidad muy útil es el WordWise. Este te muestra el significado de palabras que son comúnmente buscadas por otros usuarios y te muestra el significado entre líneas. Y esto también se puede desactivar. O también puedes regular qué tantas palabras te muestra. Puedes pedirle que solo te muestre las palabras que son más raras. O por ejemplo, si estás leyendo en otro idioma, puedes pedirle que te muestre el significado de más palabras. Número 6. Otra cosa que a mí me ha servido bastante es la luz integrada. Trae incluido unos LEDs que iluminan la pantalla porque, como es de tinta electrónica, la pantalla no produce luz por sí misma, sino que tiene que haber luz externa que la ilumine. Tiene niveles del 1 al 24, que es el máximo, y yo la verdad que no paso más del 6-7 y ya es mucha luz. Viene muy bien, por ejemplo, si compartes cuarto con alguien, puedes estar leyendo aquí con la luz de la Kindle sin molestar a los de al lado. Número 5, y es algo que no había pensado hasta que la usé de verdad, es la falta de notificaciones. Aquí cuando estás leyendo, nada te molesta. No te están llegando mensajes ni te están llegando notificaciones de Facebook o Instagram. Solamente lees y te permite realmente adentrarte en la lectura sin ser interrumpido. Algo que sí viene que es muy útil es un reloj. Te muestra la hora en la parte superior de la pantalla. Y eso me gusta mucho también en las esquinas de abajo. Te muestra el porcentaje que falta para terminar el libro. También el tiempo que falta para terminar ya sea el capítulo o el libro. O también te muestra el número de página en el que vas. Esto es algo que lo puedes desactivar. Si no quieres saber cuánto tiempo falta para acabarse el libro por alguna razón, lo puedes desactivar y puedes no mostrarlo. Y es algo de verdad que yo subestimaba el no tener notificaciones y poder leer por largos periodos. Porque yo también he leído en teléfono y lo he intentado leyendo en teléfono. Pero es muy fácil distraerte en cualquier segundo por algo. Si terminas scrolleando o navegando infinitamente en Instagram o en Facebook y te distraes muy fácil. Aquí no hay nada de eso y para eso es el punto que es un dispositivo que solo es para leer. Y funciona bastante, bastante bien. Número 3. El descuento en libros electrónicos. Y es que de verdad pueden bajar el precio muchísimo en comparación de los libros de papel. Les voy a poner unos ejemplos para que vayan viendo más o menos la diferencia de precios en algunos títulos que he visto. Al principio comprar una Kindle puede ser una inversión pues algo grande. Comparado de cuánto cuesta un libro en promedio. Pero a la larga con los libros electrónicos si le es suficiente puedes sacar la inversión e incluso ahorrar a largo plazo. Número 2. Los documentos personales. Esto significa que puedes mandarte archivos a tu Kindle. Estos pueden ser archivos Microsoft Word o incluso PDFs. Si tienes libros electrónicos en PDF puedes mandártelos a tu Kindle sin problema. Y lo puedes hacer a través del cable USB o también por medio de correo electrónico. Y de hecho tengo un video de cómo hacer eso se los dejo aquí o aquí aquí para que vayan a verlo. Y número 1. Yo creo que la mayor ventaja que tiene la Kindle es la capacidad de tener los libros inmediatos. Aquí no te tienes que preocupar por si tienen el libro disponible en la biblioteca o en Gandhi o en la librería de tu preferencia. O incluso esperar por el envío simplemente lo adquieres y una vez que lo metes aquí ya lo tienes instantáneo. Y es una maravilla porque muchas veces por la flojera o por la dificultad de encontrar un libro los vamos dejando. Y así los puedes conseguir inmediato y meterlos. Y está súper bien. Yo la verdad que antes de tener la Kindle no leía mucho. Y en mi casa pues más o menos había uno que otro libro por ahí. Pero no eran libros que me llamaran la atención. En cambio así con la Kindle tan pronto alguien me recomienda un libro o en alguna película, en alguna entrevista, en algún podcast. Alguien algo menciona un libro y me interesa. Entonces lo puedo conseguir instantáneo. Y yo creo que es la ventaja más grande que le veo. Además de que es más barato. Entonces si el libro resulta que es malo pues no gastaste tanto. Bueno la que yo tengo es la Kindle Paperwhite del año 2016. Yo la tengo, yo la conseguí más o menos en el 2018. Y esta es la tercera generación de la Paperwhite. Esta ahorita ya no está disponible. Ya tienen, ya solo venden la versión nueva. Pero déjenme les explico más o menos. Ahorita hay tres modelos. Venden la Kindle, así nada más. La Kindle básica. Después venden la Kindle Paperwhite y la Kindle Oasis. Cuando yo compré esta Paperwhite los modelos estaban muy bien diferenciados. La Kindle más básica no tenía luz. Luego seguía la Paperwhite que sí tenía luz. Pero no era prueba de agua. Luego seguía la Oasis que sí tenía luz. Y además era prueba de agua. La primera Paperwhite salió en 2012. La segunda en 2013. Y la mía que es la tercera salió en el 2016. Y a esta que es la tercera también se le llama la Paperwhite séptima generación. Ahorita ya no venden esta. Y ya venden la cuarta que también le llaman décima generación. Entonces, de las versiones que venden ahorita, que son la décima generación, también existen los tres modelos. La Kindle básica. Esa salió en marzo de 2019. Tiene 4 GB y cuesta 1,899. Tiene pantalla de 6.5 pulgadas. Yo en la mía tengo 4 GB también. Tengo más de 120 libros aquí. Que he leído, yo creo que ni la mitad. Pero todavía tengo 2.27 GB disponibles. Es que los libros, el formato es de verdad muy ligero. Entonces, la capacidad es en lo último que se tienen que preocupar. Tiene pantalla de 6.5 pulgadas. Y esta, a pesar de ser la más básica, ya tiene luz integrada. Cuenta con 4 foquitos LED que vienen bastante útiles. Sin embargo, la resolución de la pantalla es de 167 píxeles por pulgada. Y el dispositivo no es a prueba de agua. Pesa solamente 182 gramos. Luego sigue la Kindle Paperwhite. Esta que llaman la décima generación. Que en verdad es la cuarta Paperwhite. La venden en dos modelos. De 8 GB a 2,699. Y de 32 GB a 3,499. Sin embargo, yo he visto la de 8 GB cuando la ponen en oferta. Por ejemplo, en el día Prime la pusieron a un precio de 1,949 pesos. Que es un descuento del 28%. La verdad está muy bien. Entonces, están al pendiente para esas fechas. Amazon Prime, el Black Friday. No sé, en fiestas navideñas o ese tipo de fechas. Siempre ponen las Kindle en oferta. Así que estén al pendiente en esas fechas. Esta Paperwhite también tiene una pantalla de 6.5 pulgadas. Que son 167 milímetros. Con una resolución ya de 300 píxeles por pulgada. Y es que en la mía, a pesar de ser la de tercera generación. También tiene resolución de 300 píxeles por pulgada. Y las letras pequeñitas se alcanzan a ver sin problema. Sin distorsión, sin píxeleo. No me ha tocado ver la versión más básica que tiene 167 píxeles por pulgada en persona. Entonces, no sabría decirles realmente qué tanta diferencia haga. Pero yo estoy muy contento con esta. Y sí puedo imaginar que en las letras pequeñas se podría notar un poco ahí como más rudo el trazo de las letras. Esta también tiene luz integrada. Esta tiene 5 foquitos LED. No son 4, son 5. Mira, la mía, no sé cuántas tengan. Tiene 4 creo. Ya le subí el brillo al máximo. Ahí en el fondo se alcanza a ver de dónde viene la luz. Son 4 foquitos. La luz la verdad que puede ponerse bastante potente. Pero no le veo mucho sentido. Porque como es tinta electrónica. A la luz del día puedes leer sin necesidad de ninguna luz. Y en la oscuridad no necesitas tener tanto porque te quedas ciego. Bueno, no te quedas ciego, pero te encandila muchísimo. Entonces, yo cuando estoy leyendo, a pesar de que tiene 24 niveles, yo creo que no leo más del 7. El 7 ya es como que es mucha luz. Entonces, otra vez, el modelo de 8 GB cuesta 2,699. Y el de 32 cuesta 3,499. La versión más nueva de la Paperwhite, o sea, la de cuarta generación, tiene diseño al ras. Y es resistente al agua. Soporta una inmersión accidental en agua dulce a una profundidad de 2 metros durante 60 minutos. A mí nunca se me ha mojado y no es como que me ponga a leer en la regadera. Pero si eso es lo tuyo, adelante. Por último, existe también la Kindle Oasis. Es de 8 GB y tiene un precio de 5,649. La que venden ahorita es la tercera iteración de la Oasis. Y también le llaman de décima generación. El cuerpo de la Oasis tiene construcción de aluminio en vez de plástico. E incluye 25 LEDs, por si no estaba suficientemente encandilado. Además de que a estos LEDs se les puede regular la temperatura. Es decir, se puede hacer que la luz se vea más amarillita en vez de tan blanca. Y esta también es a prueba de agua. Sobre la funda yo tengo esta que dice aquí Kindle. Y la compré porque en la parte de atrás trae una correa bastante útil que sirve para detener la Kindle. El detalle con esta funda es que del lado derecho tiene un imán pegado. Pero de tanto abrir y cerrar, el imán se despegó. Y ahora pues ya no cumple con su función. Así que si están buscando alguna, les recomiendo que sea algún modelo que no tenga este sistema de imán. Aunque sí está bueno que tenga imán, pero tal vez alguna implementación distinta. También déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Cuál de estas comprarían? ¿Creen que vale la pena pagar lo que cuesta la Oasis? Yo creo que en donde está realmente la competencia es entre la Kindle básica y la Paperwhite. A pesar de que ambas ya traen luz integrada, la Paperwhite sí tiene una resolución un poquito mayor. Pero no sé si los 800 pesos de diferencia justifiquen ese incremento en resolución. Y que pues ya la Paperwhite es a prueba de agua. Yo en lo personal estoy muy contento con la mía. La verdad que estaba un poco preocupado a la hora de comprarla. Porque no sabía si era como que una excusa mía de sentir que la necesitaba y la quería. Pero si realmente fuera a leer. Y la verdad que no me arrepiento. Desde que la tengo he leído mucho más. Ha sido muy fácil y rápido conseguir los libros que de verdad me interesan. Y creo que ese es el punto de las Kindle que reducen la fricción de la lectura. Entonces es más fácil y práctico comenzar a leer. Les voy a mostrar rápidamente algunos de los libros que he leído que me han gustado y se los recomiendo. De mi parte es todo por el momento. Espero que estén muy bien. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!